Buenos Días 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 Aquellos niños aquellos niños que tengan o toquen algún instrumento que lo lleven porque el profesor que tenemos maneja varios tipos de instrumentos instrumentos de viento como son flauta o saxofón guitarra teclado entonces el profesor maneja todos esos instrumentos entonces si ellos lo tienen que lo lleven los niños también porque al final Lo que pretendemos también en el campamento es que ellos hagan una presentación, ya sea cantando o tocando, pero ese es el objetivo también. Igual lo mismo en el área de dibujo y pintura. Al final ellos van a tener que hacer una presentación de dibujo para meterle esa dinámica también al campamento. Ahora, en este caso, digamos, para ser parte de este campamento, ¿qué requisito, qué es lo que debe de hacer, dónde debe de buscar su cupo para llevar a su hijo? Tal vez puede ser uno o dos miembros de la familia que vayan a participar en este campamento. Sí, vamos a estar, bueno, primero estamos en la página web y en Facebook también y las inscripciones se hacen en el hogar Sacaría Guerra, en Caja o ya sea en el centro deportivo. Al número 78862965, a ese número o igual los pagos lo pueden hacer por transferencia, depósito, ya. Entonces, igual en efectivo acercándose a las oficinas del hogar Sacaría Guerra. Una vez que los padres paguen, a ellos se les da el horario de actividades de los niños para que ellos sigan qué actividades, hora por hora, van a realizar sus hijos por día. Y tienen que firmar también un documento sobre la salud del niño, darnos esa información porque para nosotros es importante también. Interesante esto, sobre todo. Pues en este caso, digamos, por ejemplo, hay padres de familia que siempre en las actividades que están sus hijos, les gusta estar presente. En este caso, ¿ustedes van a permitir que el papá, pues que anotó a su hijo, esté ahí o meramente la actividad del solo niño y ustedes le van a garantizar, pues que va a haber una mayor vigilancia para ellos? Sí, la seguridad ya es muy efectiva y algunos padres piden estar el momento en el campamento y se les ha dejado. Ellos acompañan más de alguno, dos o tres estanques, les gusta acompañar a sus hijos y sí, se les permite, se les permite, sí. Usted hablaba también algo muy importante en el caso de la alimentación. Tal vez ahí nos comenta un poquito más sobre de qué es lo que se puede encontrar en este campamento, en los alimentos. Con el caso de los alimentos, vamos a, la orientación es que los niños lleven su meriendita, ya, que ellos lleven su merienda, porque tenemos en cada actividad pequeños recesos, entonces ahí en ese entonces ellos pueden tomar su merienda. Recuérdenos, ¿a partir de cuándo se va a llevar a cabo, pues, este campamento de fin de año, dónde se va a realizar y el costo? Sí, el campamento está, iniciamos el 4 de diciembre, terminamos el 22, tres semanas, en el hogar Sacaría Guerra, instalaciones, cancha, bueno, tenemos varios escenarios, que es cancha sintética, tenemos piscina en las diferentes actividades que se van a llevar a cabo y en el hogar Sacaría Guerra propiamente. El costo es de 75 dólares y con su aporte estarán ayudando a los niños del programa del hogar Sacaría Guerra. Coméntenos un poquitito más sobre este programa de estos niños para que, pues, las personas se animen y participen y de esa manera, pues, los estén apoyando. Bueno, en cuanto al programa, el programa está a cargo de los religiosos terceros capuchinos, ellos manejan una población ahorita, como decía, entre 70 y 80 niños, bajo una serie de actividades diarias, en la cual ellos llegan a las 6 de la mañana y se marchan a las 4 y media de la tarde, es decir, los niños pasan allá todo el día realizando actividades, allá estudian, con los respectivos educadores, ellos realizan actividades de estudio, de charlas educativas, horas de deporte, en los cuales ellos también gozan de las instalaciones de canchas sintéticas y la piscina también. Bueno, muchísimas gracias por esta importante invitación. Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!